y me dejo 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 cuando todo lo repaso lo siento bien y recojo ok siento bien y recojo ok meto la colección de esfuerzo esa es la idea ok igual igual la idea como ok 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 o podemos ir así o podemos ir con la mitad del cuerpo pero la idea es la misma dejo caer mi centro mi centro o avanzo o caer ok esto no es el centro ok va a echarla de allí y va a salir junto a la muñeca ok ok va a echarla de allí y